La primera diferencia entre hoteles es que bueno el otro caminabas y este te llevan en carrito de golf, así que ok, ok, ok. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Amigos míos, último día en Bora Bora. Hoy estamos disfrutando de nuestra última mañana, nuestra última tarde aquí. Pedimos un desayuno a domicilio, vamos a llamarlo así, a nuestra habitación donde te lo traen en canoita. La primera diferencia con el otro hotel en el que estuvimos es que el otro hotel no sabemos si tenga o no ese servicio, pero no nos lo ofrecieron. En este hotel sí nos lo ofrecieron y por eso lo estamos teniendo, que ojo, no estoy diciendo que el otro hotel no tenga ese servicio, simplemente no lo ofrecieron. En la lista de actividades no lo vimos porque hay otras actividades fuera del hotel, no sabemos si lo tenga o no, pero pues mínimo en promoción, pues cambió la cosa. Así que disfrutaremos un poquito de este sol, un poquito de la alberquita mientras llega el desayuno y después a ver qué más hacemos, pero bonito último día. Por cierto, no les dije, pero este desayuno cuesta 25 mil papitipesos por dos personas. Eso es como 250 dólares aproximadamente. Está un poquito caro, pero creo que es un desayuno completo bastante bueno. Vamos a probarlo ahorita que llegue. Y pues bueno, es el servicio de que lo traen en la canoa, etc. Al final es un resort, es un hotel y pues va a estar de precio un poquito más caro y luego pues esto que viene siendo algo extra. Pues bueno, se entiende, pero valdrá la pena. Vamos a verlo. Pues vámonos a dar un paseo en canoa mientras acomodan el desayuno. ¡Wow! ¡Muchas días! ¡Muchas días! ¡Adiós! ¡Ten光as! Ya se van nuestras compitas. Gracias. Maruru. Bye. Bye Amigos, el hotel tiene un jardín del amor en donde hay varias cosas que vamos a ver en este momento y puedes poner tu candado y diseñar tu amor para el cielo Miren, aquí está explicado, hay varios árboles donde puedes poner tu candado y aquí está explicado qué significa en cada árbol que lo quieras poner esta que es el seashell, que es la conchita dice que simboliza el escudo, la protección, la intimidad simboliza también las parejas, el matrimonio, etc. esto es el árbol de las conchitas llegamos al árbol de las tortugas y las tortugas dice que son importantes porque simbolizan la vida eterna salud, fertilidad, unión, familia y armonía esto es la tortuga llegamos al sol, este es el árbol del sol y dice que el sol simboliza igual salud, brillantez, grandeza ¿saben qué es líder? el leadership el renacimiento dice que el atardecer no simboliza la muerte sino el pasaje para el mundo debajo fuerza entonces esto es el sol y por último tenemos la lagartija o el gecko este es el árbol del gecko esto simboliza que puedes hablar con los dioses en el mundo escondido y también es fortuna dice trae fortuna y entrega la muerte a los enemigos de la persona que trae tatuada la lagartija o el gecko hay mamita después de poner el candado tienes que dejar tu llave en este tiki el tiki representa el semidios polinesio que es respetado por las autoridades y los poderes de los espíritus y pues es un guardián que simboliza la fertilidad, la protección y la buena fortuna y además ayuda a que los espíritus malvados te vayan entonces tú decides en dónde poner tu llave en dónde poner tu candado, perdón y después meter la llave en un tiki amigos en este momento vamos a poner nuestro candado decidimos ponerlo en el árbol de la conchita porque simboliza la pareja el matrimonio, la unión y decidimos que aquí se vea nuestro candado no nos dejará el tamaño que esto las citadas así y la planta y los fil lim y y y Ahora vamos a darle de comer la llave al tiki, vente mi vida estás lista para darle de tomar al tiki que pide de nuestro amor por siempre. Ahora nuestro amor está encerrado por siempre. Está sellado por los mios. El agua vende. El agua vende. Pues amigos, se logró el sueño coreano. Sí, está muy feliz a la Dani, que bella adora más. La cenita en la playa, frente a la hermosa isla de Porapora. Gracias, mi amor. Feliz mes esario de esposos. Última cenita de primer mes como esposos. Preciosa vista. Ahora tiene una sirena real 4K, escúchala. Está grabando ahí. No la logramos ver, las músicas impiden. ¡Oh, Dios mío! No la logramos ver, las músicas impiden. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!